La policía realiza operativos de costa a costa y en todo el país para detener a quienes no usan el cinturón de seguridad. Abróchate el cinturón de seguridad siempre, de día y de noche, o serás multado. No importa quién seas o dónde vivas, ellos están alerta. La policía multa para salvar vidas. Abrochado o multado. Abrochado o multado.